Mediante el siguiente tutorial se les explicará cómo crear grupos dentro del curso que nos encontramos orientando lo primero que hemos de realizar es dirigirnos a la encuesta conformando mi grupo de estudio que se encuentra entre las tareas interactivas de aprendizaje del inicio como podemos ver aquí damos clic cuando ingresemos vamos a encontrarnos con las orientaciones y propósitos que se le dan a los estudiantes con relación a la tarea interactiva de aprendizaje conformando mi grupo de estudio en la parte inferior vamos a encontrar un recuadro con la cantidad de grupos creados y los estudiantes que pertenecen a cada grupo cabe recortar que esta herramienta no crea automáticamente los grupos dentro del curso esto es nada más una orientación para que luego nosotros como docentes creemos los grupos dentro del curso como podemos observar en el recuadro existen nueve grupos con diferente cantidad de estudiantes dentro de los grupos cabe recordar que si vamos a trabajar las tareas por grupos es importante que todos los estudiantes pertenezcan a un grupo así sea de manera individual en caso dado de que queramos crear más grupos solo nos dirigimos a la parte superior en la parte superior derecha vamos a dar clic en el piñoncito que podemos observar y luego clic en editar ajustes aquí nos van a aparecer el título la descripción y nos vamos a enfocar en la parte inferior en la opción opciones aquí vamos a encontrar que nos va a decir permitir la actualización de la consulta eso es en el caso de que los estudiantes quieran cambiar de grupo permitir seleccionar más de una opción aparece por defecto que no y limitar el número de respuestas permitidas lo dejamos en sí este limitar el número de respuestas permitida nos da el acceso de que por cada grupo exista un número de estudiantes por grupo como podemos observar el grupo uno tiene dos el grupo dos tiene dos etcétera en caso de que queramos agregar más grupos vamos a la parte inferior y colocamos el nombre del nuevo grupo en este caso a modo de ejemplo estamos creando grupos de manera numeral de uno en uno hasta la cantidad que se necesiten y podemos limitar la cantidad de estudiantes que pueden ingresar es recomendable siempre cambiar el cero por algún número porque si no los estudiantes no pueden seleccionar el grupo luego de realizar esto es importante ir a la opción de resultados esta opción de resultados lo que nos permite es poder visualizar en qué grupo están los estudiantes eso nos dice publicar resultados se recomienda dejar mostrar siempre los resultados a los estudiantes privacidad los resultados publicar los resultados con los nombres de los alumnos esto es muy importante dejarlo con estas dos opciones para que los estudiantes puedan observar a qué grupo pertenecen y con qué compañeros van a trabajar listo luego de tener estas opciones seleccionadas de la siguiente manera damos guardar cambios y mostrar y les va a aparecer de la siguiente manera como podemos observar se creó un nuevo grupo para que se agreguen estudiantes a este grupo ahora nos dirigimos a crear los grupos dentro del curso es recomendable dejar la tarea interactiva conformando mi grupo de estudio en una pestaña nueva en este caso nos vamos a ir a inicio vamos a abrir el vínculo en una pestaña nueva dejamos en la otra pestaña el de grupos para verificar a qué grupo pertenece cada estudiante cuando estemos en el inicio en la parte superior vamos a encontrarnos un piñoncito con opciones damos clic aquí y luego vamos a ir hasta la última opción que dice más damos clic en más luego vamos a dar clic en la segunda pestaña que dice usuarios y vamos a dar clic en la opción grupos como podemos ver aquí ya hemos creado unos grupos con su respectivo nombre grupo 0102 y el número que aparece en paréntesis de la cantidad de usuarios que están dentro del grupo como podemos observar para crear un grupo es muy sencillo en la parte inferior vamos a encontrar la opción crear grupo le colocamos el nombre del grupo lo dejamos así y damos guardar cambios para agregar estudiantes a este grupo es de manera muy sencilla seleccionamos el grupo y damos clic en la parte derecha en el botón donde dice agregar quitar usuarios seleccionamos los estudiantes que pertenecen a este grupo aquí es donde es muy importante regresar a la pestaña conformando mi grupo verificar que estudiantes pertenecen a este grupo en este caso no hay ninguno esto lo estamos haciendo de manera ejemplo pero en caso dado seleccionamos por decir aliviar Jessica Halles le damos clic en el nombre agregar y podemos agregar más estudiantes en caso de tener una lista muy larga podemos buscarlos también por el nombre como podemos ver luego de realizar este proceso damos clic en regresar a los grupos y aquí podemos ver que el grupo 10 ya pertenece a Bidierges y Grajales debemos tener muy presente que un estudiante puede pertenecer a uno o más grupos por eso es muy importante siempre estar verificando en la tarea de interactividad aprendizaje conformando mi grupo a qué grupo pertenece cada estudiante para que no se repita dentro de los grupos con este proceso se termina la creación de grupos dentro del curso y se puede habilitar la opción de entrega por grupos dentro de las tareas interactivas de aprendizaje entusiasmo Gracias por ver el video.